Última hora, Juan Carlos Girauta vuelve a la primera línea política de la mano de Vox. Santiago Abascal lo ha incluido como número 3 de la lista al Parlamento Europeo como independiente y lo acompañan Jorge Busadé, actual jefe de la delegación y cabeza de la candidatura y Germán Terch, buen político que se suma al grupo Vox. Mi enhorabuena enormemente para el señor Carlos. Gracias por ver el video.